Iniciamos nuestro recorrido informativo en el suroeste de nuestra región y es que residentes de un vecindario en Sugarland denuncian vivir con miedo por personas presuntamente irrumpiendo en sus propiedades para delinquir y hacer de las suyas. Emanuel Villalobos se nos une en vivo con esta historia que usted verá solo en Telemundo. Emanuel, ¿en dónde te encuentras y qué te han dicho que está pasando en ese sector? María Fernanda, muy buenas tardes. Estoy localizado en el área de... Los conversados se muestran asombrados por lo que está pasando y se han enterado incluso precisamente por el equipo de Telemundo. Hemos estado en el sitio durante la última semana precisamente recopilando información, hablando con vecinos, quienes algunos de ellos están denunciando que en las últimas semanas pues estarían pues irrumpiendo en sus propiedades, abriendo sus vehículos, como ha quedado captado precisamente en videos de cámaras de seguridad que han compartido con nosotros. Están robando artículos personales incluso a horas en las que muchos de ellos se preparan para ir a trabajar. Otros denuncian que además de estos robos que por razones pues les preocupan, también hay casos de traspaso a la propiedad y comportamientos fuera de lo común. Ella dice que últimamente han estado pasando cosas y es muy alarmante, que no sabe cómo la gente piensa que podrían salirse con la suya haciendo cosas como esta, pero que siendo mujer y estando sola en casa a veces le da tanto miedo que siente que deberían tomarse más medidas para evitar que sucedan cosas como estas y dice que es desconcertante incluso ver cómo el hombre caminaba robando los carros incluso con una linterna, lo que le hace pensar que fue calculado. Esta otra residente dice también que hace un tiempo treparon la cerca de su casa y presuntamente estaban tratando de entrar a la propiedad, pero su mamá estaba y sus gritos ahuyentaron a los malhechores. Asegura que aunque no pasó nada en ese momento, el incidente la llenó de terror, pues estaban intentando entrar a la casa. Bueno, esto está pasando en un vecindario tipo suburbio que luce tranquilo, pacífico y en donde es común ver a más de un residente haciendo ejercicios o pasando a las mascotas, incluso muchos de ellos que salen a caminar son precisamente de la tercera edad. Ellos están pidiendo mayor patrullaje policial, aseguran que durante las mañanas tienen quizá mayor apoyo por parte de los cuerpos de seguridad, pero quizás durante las noches lo que catalogan como las horas más críticas no son suficientes aparentemente los funcionarios policiales que están apoyando la seguridad en este sector. María Fernanda. Preocupante, Manuel. Sé que hablaste con las autoridades. ¿Te han dicho algo sobre qué está pasando puntualmente en este sector? Así es, María Fernanda. Efectivamente nos dicen que están viendo que este tipo de incidentes están ocurriendo, sin embargo, no son suficientes para catalogarlo como un incremento en el crimen en esta localidad. Sin embargo, han identificado una tendencia bastante preocupante que podría involucrar precisamente a menores de edad. Esta información a detalle se las profundizo a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Por lo pronto es el aporte en vivo desde tu comunidad en Woodbridge, Sugarland. Mi nombre es Emanuel Villalobos. Esto es Noticiero Telemundo Houston.